El exfutbolista argentino José Chamot asumió como nuevo entrenador del Libertad y reconoció que es un novato en la profesión, pero aceptó el reto de continuar la buena racha del equipo paraguayo en la Copa Libertadores, en la que lidera el grupo H y que próximamente enfrentará al gremio brasileño. Chamot tendrá en el club Azunceno su primera gran experiencia como entrenador profesional en vísperas del importante partido y tras la polémica salida del colombiano Leonel Álvarez, destituido según el club por haber incumplido una cláusula de su contrato. El técnico argentino reconoció en su presentación que tiene debilidades propias de su falta de experiencia, pero aseguró que ha traído un buen cuerpo técnico para equilibrarlas. Y eso para mí es una garantía muy importante. Sobre su forma de entender el fútbol, el exjugador reconoció que ha aprendido mucho de algunos de los entrenadores que le han dirigido en su etapa como futbolista, desde el argentino Marcelo Bielsa hasta el italiano Carlo Ancelotti. En transmitirle al jugador lo que uno ha sentido en la cancha y lo que uno ha abrazado, rodeado de mucha gente de experiencia como he tenido técnicos como Saki, Ancelotti, Basile, Pasarela, Bielsa, la verdad que es un privilegio. El exjugador del Alasio, el Milan y Atlético de Madrid, debutará en el banquillo de Libertad en el encuentro ante el esportivo luqueño del torneo Apertura Paraguayo y el próximo martes tendrá su primera prueba de fuego frente al gremio de Porto Alegre en el segundo partido del Gumarelo en la fase de grupos de la sexagésima Copa Libertadores.